El represor Luciano Benjamín Menéndez, ex jefe del tercer cuerpo del ejército con asiento en la provincia de Córdoba, pero con poder real durante la última dictadura cívico-militar en al menos 10 provincias de todo el país, recibió una nueva condena a prisión perpetua a esta oportunidad por el asesinato de tres militantes peronistas universitarios. Luciano Benjamín Menéndez, de 88 años, recibió este lunes su décima condena perpetua por delitos de terrorismo de Estado, por la desaparición y fusilamiento de tres jóvenes militantes de la juventud universitaria peronista en la provincia de Córdoba, hecho ocurrido el 2 de junio de 1976. Por supuesto que obtener una condena a perpetua, más allá que el fallo de la cárcel común sabemos que no es así, porque esta persona está en prisión domiciliaria y va a mantener ese régimen, es una celebración que tenemos que hacer por un proceso de lucha que ya lleva 40 años. La justicia ya pidió la unificación de las causas por delitos de lesa humanidad y que se agreguen también los delitos por crímenes sexuales. La defragmentación de los juicios es muy grave, ¿por qué? Porque no permite que se vea el contexto. En esto que hablamos que había un plan sistemático donde cada centro clandestinado de detención dependía operativamente de los otros, se demuestra llevando juicios completos. Y estos juicios en primer lugar se tienen que abrir los archivos de la dictadura, ahí vamos a tener los datos de quiénes participaron, dónde están nuestros compañeros, dónde están los hijos que aún faltan. Eso es como primer dato y fundamental, es una deuda que tiene el Estado argentino hace 40 años y un planteo de primera instancia de todos los organismos de derechos humanos. Nosotros hace ya casi un mes, justicia, ya hemos presentado una ampliación por delitos sexuales. Los delitos sexuales son parte del mismo obrar, del mismo genocidio. Secuestro, desaparición, tortura, robos, delitos sexuales, apropiación de niños y desaparición en vuelos o como fuera de los compañeros.